Hola chicos, aquí estamos en Cuenca. Tenemos que ver muchas más cosas en los vídeos, pero quería poner algo, algo bonito, que en mi opinión es bonito, que nada más salir de donde estaban las casas colgadas, subimos hacia una catedral y había un cantante, un hombre cantando con su guitarra cantando flamenco y Cintia y su hermana bailan un poco y es un momento bonito, entonces lo he puesto y luego voy a poner más vídeos sobre Cuenca, las cosas colgadas y eso, pero ahora el cantante. ¿Qué ponen? ¿Ready? ¿Go to the city? Sí. Mira, se va, ven. Mira, se va a bailar. Mira, se va a bailar. ¿Por qué? ¿Por qué? La música es para bailar, ¿no? Mi nombre es para bailar. No, 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 no. Está pensando todo bien, ¿eh? Ay, na, 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 na. Qué felicidad. El día que tú naciste es Ahí nacieron todas las flores El día que tú naciste Cantaron los ruiseñores Cholay, lola, cholay, lola Cholay, lola, cholay, lola Ahí baila tu papá Que era mi fe me siento Ahí baila mi papá Que era mi aleja siento Ahí cuando quise hablar Pero yaasis HERE Hay algo sufrirá En rue de tus veces Aquí es posible san Todo canto ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!